En este fragmento del episodio 19, Chindas Vinto y Reces Vinto explicó la evolución del ejército visigodo desde tiempos de Alarico, cómo se caracterizaban las fuerzas armadas godas y las polémicas leyes militares de Bamba y Ervigio. Si quieres saber más sobre la historia de España, suscríbete al canal y no olvides darle a me gusta y comentar. Dentro vídeo. Cuando los visigodos de Alarico y sus sucesores servían como federados del Imperio Romano, los godos estaban perfectamente adaptados a la organización militar bajo imperial romana y se ganaron la imagen de gentes diestras en la guerra, como vimos en el episodio extra 6, Identidad Goda y su evolución. De ese ejército de Alarico y sus sucesores surgió la identidad goda, que pasaría de ser un ejército profesional acompañado de sus familias, a una aristocracia terrateniente primero en el sur de la Galia y luego en Hispania. Los godos eran pues una élite militar que se ganó el derecho a tierras y a gobernar España gracias a sus habilidades guerreras. Pero eso no impidió que dentro de las filas del ejército visigodo hubiera hispanos romanos, tanto como soldados rasos, como en puestos de mando. Como es lógico, el ejército visigodo sufrió cambios desde el siglo V hasta el final del reino visigodo. Por ejemplo, tras el desastre de Boullé en el 507, quedó muy poco del ejército visigodo. Las tropas ostrogodas fueron claves para mantener las posesiones visigodas de Septimania e Hispania. En los años del intermedio ostrogodo y de la guerra civil visigoda, el ejército visigodo era muy reducido. Era una de las fuerzas militares de la península, además de los suevos, bizantinos y ciudades y zonas independientes. Esta fue la situación militar con la que se encontró Leo Vigildo antes de lanzar sus campañas por toda España. Y fue con Leo Vigildo cuando el ejército visigodo pasó de ser un ejército pequeño, que no podía hacer mucho más que incursiones y tomar ciudades a golpes, mediante golpes a traición, digamos, a un ejército considerable, capaz de sitiar y tomar ciudades a la fuerza, como por ejemplo Sevilla. Cuando se planeaba una campaña militar, el rey Godo solicitaba a los señores del reino que proporcionasen hombres de entre sus siervos para sus levas, y los nobles estaban obligados a contribuir al esfuerzo bélico. De lo contrario, podrían haber consecuencias, ¿no? Las tropas irregulares eran el grueso del ejército durante la guerra. Es decir, había unas pocas tropas profesionales permanentes compuestas por el ejército del rey, y los duques y condes situados en las ciudades, o en Castella y otras fortificaciones. Remarco que también había un ejército permanente porque algunos historiadores parecen confundidos y lo niegan, cuando lo cierto es que no puede existir un estado sin fuerzas militares o policiales permanentes. Las leyes militares de Wamba y Ervigio, a finales del siglo VII, dejan claro que los señores clérigos y laicos, a un rango de unos 150 kilómetros de un ataque extranjero o de una rebelión, debían contribuir con al menos una décima parte de sus siervos y esclavos adecuadamente armados. De lo contrario, sufrirían duras penas. El rey obviamente era el jefe supremo del ejército durante la guerra, aunque eso no significa que todos los reyes godos dirigiesen personalmente al ejército, sino que a veces delegaban esta tarea. Tenemos, por ejemplo, a Teudis delegando la defensa de Zaragoza frente a los francos al duque Teudiselo, Recaredo delegando en el duque hispanorromano Claudio la defensa de Septimania, o Chindas Vinto asociando al trono a Reces Vinto, entre otros motivos para ponerle al frente del ejército. Si una campaña militar terminaba en victoria, los godos celebraban en Toledo un triunfo a la romana por todo lo alto. Eso sí, sin connotaciones paganas, porque entonces atribuía la victoria a la divina providencia de Dios. Los triunfos y las acuñaciones de moneda celebrando la victoria reforzaban el prestigio y la legitimidad del monarca, y si encima se podía denigrar y ejecutar en público al enemigo, pues mejor que mejor. En cuanto a la organización militar del ejército godo, esta era heredera del modelo romano, con el rey o su delegado como autoridad suprema, seguido de los duques de cada provincia y los condes. El ejército real estaba compuesto por espatarios y gardingos de la guardia palatina, que conformaban el núcleo del ejército permanente con unos pocos miles de hombres. Además, hay que sumar los siervos y esclavos de la monarquía y las guarniciones fronterizas y de las principales ciudades y fortalezas. Por otro lado, tenemos el ejército de Leva, que estaba bajo el mando de duques provinciales o duques del ejército y estaba formado por las comitivas de los nobles y los hombres libres. Las unidades del ejército se distribuían originalmente en tiufadas, compuestas por mil hombres cada una, que al mismo tiempo se subdividían en unidades más pequeñas hasta llegar a los diez hombres. Pero a finales del siglo séptimo se introdujeron cambios y se hicieron unidades de tres mil hombres llamadas turmas, a imitación del ejército bizantino. El reino visigodo también tuvo una flota, aunque como dijo Isidoro de Sevilla, los godos no destacaban en el combate naval. Ya vimos la flota goda en el fallido ataque de Teudis sobre Ceuta, en la destrucción de la flota franca que vino a apoyar a los suevos durante la conquista visigoda o en la conquista de Málaga durante el reinado de Sisebuto. En las crónicas asturianas incluso se hace referencia a un ataque de los piratas moros que fue repelido este con éxito durante el reinado de Chindasvinto o al éxito en derrotar a una flota bizantina en el 697. Sin embargo, no sabemos absolutamente nada de la organización de la flota visigoda o si esta flota era permanente, porque extrañamente no aparece por ningún lado cuando más necesaria era al cruzar el estrecho de Gibraltar los ejércitos bereberes y árabes. Sobre el armamento, a partir de la segunda mitad del siglo VI, el ejército godo abandonó el armamento clásico bajo imperial por armamento, digamos, de influencia franca y bizantina. El armamento visigodo incluía espadas, lanzas, hachas, cuchillos grandes, arcos y flechas, corazas, cascos y escudos de madera, además de artillería de torsión para los asedios. Las lanzas y cuchillos grandes eran las armas más comunes porque los siervos y esclavos también las llevaban, aunque a veces no tenían ni eso. Las hachas se usaban de forma arrojadiza hasta que, a finales del siglo VII, se prefirió empuñarlas. Las espadas estaban solo al alcance de unos pocos. En cuanto a la logística del ejército godo, ésta corría a cargo de los condes de fortalezas y ciudades. Los condes reunían los víveres y armas que el rey o uno general del ejército solicitase y un funcionario se encargaba de repartirlos. Si esta tarea no se hacía correctamente, la noticia llegaba a oídos de palacio y los responsables podían tener que pagar multas muy elevadas. En resumen, el ejército godo se puede definir como un pequeño ejército permanente que se nutría de levas de los magnates laicos y eclesiásticos del reino para realizar campañas de conquista o de botín, para defender la integridad territorial del reino visigodo o para sofocar rebeliones internas. Ya vimos en el episodio 16, Leo Vigildo en la construcción del reino visigodo, que la guerra podía usarse de forma instrumental para reforzar el poder y legitimidad del monarca y recompensar a sus fieles. Por eso era tan importante para un rey crear y mantener lazos de fidelidad con los señores del reino. Porque, a falta de un gran ejército profesional del estado, la colaboración con los aristócratas era imprescindible para no perder el trono y proteger la patria.